un pic de frederico chico frederín frederín es un héroe muy pero hay que tomarlo en cuenta chico porque se acuerdan que la anterior partida no sé qué equipo sacó frederín y el equipo de el equipo contrario respondió con una cadita y el frederín de hecho si el equipo de 17 hay siete del anterior sacó frederín y ese frey salió 0807 vamos a ver si esta partida le funciona mejor ese héroe no la chico como atacan mi corazón muchas gracias por acá buenas puchito buenas menos los ojos que te ven camin muchas veces por acá y nada chico pequeando eres muy muy confort de 17 chicos frederín y melissa generalmente son héroes muy picado vamos a ver si vamos a ver con qué responde el apulapu ya conocemos el apulapu de dragón es un héroe muy confort igual de él entonces bueno es tan parejo chico pero saben que chico a mí no me gustan faramis así que yo siempre le doy un poco más a íntimos al equipo peruano que está en el lado izquierdo por el faramis nada más es muy molesto chico sobre que revive rápido igual es tanto vamos a ver qué otro eres vamos a ver si otra por su adc o directamente se va por su jungla hay también barat pero no creo una carrie ya no digan nada ya vino cambio actúe normal de que actúe normal y chico harry cuando vamos a la iglesia me dijo harry que la anterior semana fue a la iglesia bien cami lo estás cambiando el chico no veo que lo estás cambiando pero nada chicos responde con una carrie muy buen pick chicos vamos a ver si hay 7 responde con una con una parza chicos pero es muy buen acto chicos el equipo de íntimos baneó parza para que no pueda nadie llegarle a carrie entonces ahí es difícil vamos a ver si si hay 7 responde con algo para poder llegar a héroes de muy atrás como es carrie no entonces vamos a ver si qué pasó lico carrie no lo digo que está mal pero puede ser puede ser chicos puede ser así puede optar a que el equipo enemigo obligados a que purificar no a que uno de ahí cosa que purificar mejor para ello a ver como tal laura saura suárez muchísimas gracias por estar por aquí mi reina muchas gracias por tu reacción pero nada chicos vamos a ver con fe chico con fe hay que con fe chico con feno hay que decir con fe chico vamos a ver qué banea el equipo de a 17 yo creo que le falta un le falta un un rami y un jungla el enemigo vamos a ver si puede banear banea martes y es muy buen van porque le falta jungla el equipo de íntimos como está taiga muchas gracias por tu vaca me reí vamos a ver chicos tiene que ganar chico porque a 17 está en la en el último de la tabla y íntimos está entre uno de los primeros chicos así que no es cualquier rival chico la tiene muy difícil la tiene demasiado difícil pero si le puede sacar una partida hay 7 íntimos puede ser muy bien por el momento chico a mí me agrada mucho más la formación de íntimos porque tiene carrie la pulapó que es muy bueno en xp y tiene iniciadores y tiene para mis que lo puede salvar chicos para mí no es un deber a tomar la red de relajado en el lado de hay 7 tiene melissa que puede ser muy bueno de atrás porque ahorita no hay nadie que le llegue simplemente la pulapó puede ser pero cultea melissa y se puede posicionar viendo y bueno vamos a ver pero vamos a ver chico huya cae en manera una cae porque le falta con la chico a íntimos pero es capas y saquen barack chico saquen un barack citó pero vamos a ver un barack tiene que sacar un jungla de comba si o si que queda más vamos a ver que es el último van de a 17 le falta también un comba ojo le falta un comba para rica rica sabemos que le encanta ir benedetta y le encanta ir esos héroes de muy mucha movilidad porque le encanta mucho limpiar y vamos a ver hola pocho como está wilmar muchas gracias por atacar a will hola donde mando mi qr consuelo espero mi redito voy a mandar después muchas gracias por tu reacción este wilmar visitó y banearon mel alice manera una lichico bien bien aunque no sé si era buen baneo alice pero es que como últimamente a 17 ha estado sacando mucho alice es lo que no se lo sacan no aunque ya tenía frederick que podía ir que podría ir jungla pensaron que frederick podía ir xp así que por eso sacaron banearon alice es un buen baneo porque es de confort y vamos a ver si rica ya le han baneo muchos comas chico que le puede quedar le queda un provee us o no sé si es buena idea provee us así que no sé muchas cosas como como está buscar muchas gracias saludos elder como te papi muchísimas gracias por acá me rey muchas gracias por la reacción igual y nada más como está france en mi corazón te mando un besito a mi rey muchas gracias por tu reacción que igual mi rey saludos casi que como que cada no 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 yo no me acerco todavía ni un poquito de casa todavía en el castillo chico ni un poquito creo que me asemejo más creo que me acerco más allá pez que 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 acá chico bueno chico este muchas gracias por estar por acá y nada vamos a ver chico uy hansón no más no 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 digo que está mal está muy bien equipo no participa en el torneo no mi rey como está france muchísimas gracias por tu reacción no no el de lamentablemente perdimos contra contra el equipo a 17 que está aquí en el contra no lamentablemente nos tocó a los a los dos equipos entre comillas más fuertes de bolivia nos tocó en el mismo braque y tuvimos que eliminar uno o otro y bueno así es la vida cómo estamos y cés muy sesquipe muchas gracias por tu reacción mi rey muchas gracias por tu boca y nada chico este vamos a ver el hanzo de hecho chico es muy bueno chico no hay nadie que se acerque a hanzo chico a menos que caíta se pueda que pueda campear pero para hanzo no hay nadie que le pueda llegar a hanzo pueden ser agresivos al comienzo pero sí bien y una y ve muy buena y ve para contrarrestar a a frederine pero está jugando con con arma de doble filo porque hay cadita así que cuidado chico siento que se autoconterió ee ee íntimo pero vamos a ver no está muy bien su formación está muy bien me agrada mucho y de hecho rica sacó esmeralda no sé si me gusta mucho esmeralda pero vamos a ver chico vamos a ver es que hay carrie chico de carrie sacaron más aguante me haya gustado que dan saque algo más de iniciador chico perdieron contra 17 what the fuck si kevin nos tocó en el mismo bracket y lamentablemente perdimos no ustedes saben que era veo uno y en una partida todo puede pasar chico puede ser mala suerte o no pero lamentablemente no fue mala suerte nosotros no se puede spoilear de que no se puede spoilear y que no 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 además todo tiene de ley bueno chico se va vamos a ser no velleno ahora sí 5 segundos que el enemigo llegue al campo de batalla aplastarlos Bienvenido a Mobile Legends Ahora es esto chicos Vamos a ver que pasa en el Tierra del Amanecer ¿Tú que sabes de hoy boliviano bajito? Basta Luis Edgar, basta Luis Edgar Versus uno, versus uno, ah que te pasa Nada chicos, comienza la partida en el lado de íntimo Si hay 17, bueno ya vamos a ver Ojalá gane a 17 chicos como buen boliviano Ojalá gane ese equipo Por bien de nosotros Es el único representante Vamos a ver, el Hanzo obviamente va a farmear muchísimo más rápido Por su pasiva que tiene Y nada ¿Quiénes de tu equipo jugó contra 17? ¿Quiénes de tu equipo jugaron? Jugaron Panderson, Joe, Whis, Klinks y Kenin Una Fsota Ya te digo Puchito, hoy me darás carrito Si más tardecito mi reina Nada chicos, vamos a ver Al inicio simplemente se pokean y nada más Vamos a ver que hace el Hanzo Chicos, el Hanzo ya debe tener nivel 4 y nada Mientras tanto el Deus con el Fredrin Está haciendo su Bluxito Lo mismo de siempre Creo que van a querer hacer algo en la línea inferior Vamos a ver, la Pulapu no cae en la trampa Sabe bien que están por ahí Mientras tanto Stephen hace el zoneo Es un Farami Super Psycho Así que está bien Mientras tanto el King tiene ulti Uy, el King creo que va a hacer la primera kill Creo que va a hacer Y lo va a perseguir, lo va a perseguir No, creo que se va a poder escapar O si, o no Uy Primera kill para íntimos Pero se sobre extiende King Muy buena del Farami Lo retrae hacia atrás Y le salvó a Stephen Grande Stephen Lo ha salvado Y se va a zafar Stephen Grande, grande Ramin Bueno, sacrificó su vida A cuesta de jungla Es muy bien jugado Sí, es muy bueno chicos Muy bueno Ramin por Ramin chicos Pero nada De todos modos Este Es primera tortuga chicos Vamos a ver quién se lo gana Íntimo ya hay 7 Va 1 a 1 chicos No hay diferencia Caes bien bro Muchísimas gracias Víctor Muchas gracias Muchas gracias a todos los que están por aquí chicos Pase ulti de Hanzo Y no otra vez se posiciona chicos Deus Ethan hizo lo suyo chicos Ethan Yo siempre le digo chica Le han baneado muchos combas a Rika Ulti de Ulti de A17 Quieren bajárselo a Stephen Y no pueden chicos No pueden Le metieron de todo